En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a amarnos como hermanos, sin discriminación alguna, esté siempre con todos ustedes, del Evangelio según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola, Dos hombres subieron al templo para orar, uno era el fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así, Dios mío te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Les aseguro que este último volverá a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Dios nos libre de tenernos también nosotros mismos por justos y de desacate de la desiguridad, llenos de arrogancia y soberbia, despreciar a los demás, ese afán herido por el pecado de creerse superiores al resto o del todo convertidos y desde ahí ser extremadamente duros en la crítica. Por eso, procuremos ante todo nuestra propia conversión. Reconozcamos de la mano de la Virgen María, en esta imagen que nos preside hoy, bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que nos regale un corazón humilde para preocuparnos ante todo de nuestro propio campo interior, que nos humillemos delante de Dios, que nos reconozcamos frágiles pecadores. Lo pedimos por la intercesión de la Madre de esta América Latina. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Santísima Virgen María les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.